Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal Alphamind. Vamos a ver un nuevo avistamiento interesante que ha ocurrido en Roma sobre lo que sería la ciudad del Vaticano. Esto fue en directo en Informativos Telecinco en España y vamos a ver lo que sería la imagen porque esto es impresionante. Vamos a como que ir un poco para adelante y ya veréis algo alucinante que aparece en este directo. Aquí está el hombre hablando tranquilamente y después, ojo, fijaros en este lugar aquí, aquí arriba. Atentos. Vamos a profundizar un poco, vamos a continuar. Aquí aparece lo que sería este objeto que vuela detrás del hombre. Fijaros, esto es impresionante. Fijaros de cómo se mueve. Una forma rarísima, interesante. A ver si podemos agrandar el vídeo. Vamos a tomar lo que sería una foto de esto y vamos a expandir. Y aquí está este objeto con una forma de disco, básicamente, como se puede ver. Aplanada, muy interesante. Tiene una forma como puede ser definida que se puede ver. Y cuando está, pues, cruzando, como se puede ver, está cruzando de forma completamente recta. Fijaros, esto es increíble. Estos yo, los que veo realmente, una vez más, vamos a verlo aquí. Ojo. Aparece y se mueve sobre la ciudad del Vaticano y va hacia el centro de Roma. Y de una forma plana, correcta, esto, por supuesto, no se parece en nada a lo que sería, pues, un avión. No sé, para mí esto, avión, no es. Esto, avión, no puede ser. Está, está más que claro. Vamos a verlo una vez más, vamos a verlo una vez más. Aquí se puede ver, o sea, esto, un avión, no es. No es. Entonces, ¿qué es? Claramente. Tecnología ultramilitar, tecnología secreta, un ovni real, un ufo real. Y, por supuesto, la pregunta, estamos viendo constantemente más avistamientos en el cielo, más avistamientos curiosos, más avistamientos como este, por supuesto. Donde te preguntas, oye, ¿qué está pasando aquí? Porque realmente estamos viendo el ovni una vez más en el cielo. Muchos afirman de que, bueno, hay diferentes teorías en cuanto a esto. Por supuesto, como siempre, las teorías, pues, inundan el internet. Algunas afirman de que los extraterrestres que ya están viviendo en la tierra, por miedo de este bicho, están alejándose, están yendo de sus naves y están alejándose de la tierra. Ya no me creo esa tontería, pero bueno, eso, por supuesto, cada cual con su punto de vista, como siempre, ¿no? Cada cual es libre de elegir lo que sería, pues, una opinión en cuanto a esto. Pero, muy interesante el vídeo, quería compartirlo. No hay mucho más de este vídeo. Creo que algunas otras personas lo han capturado también. Y en una, como dije antes, una alta resolución. Con un zoom se puede ver. Vamos a intentar incrementar lo que serían, pues, los colores. A ver si se puede ver algo más. O sea, se puede ver de que tiene lo que sería una protuberanza aquí al límite, de una forma, pues, casi de disco. Casi de disco, como se puede ver. Pero que no es... No es, no sé, yo no sé si es realmente... Aquí se puede ver en blanco y negro. Podría ser también, podría ser también tecnología militar altamente avanzada. Que ya sabéis que existen ya aviones tipo planadas, ¿no? Como este. Que podían estar moviéndose a ese ritmo. Y bien, pues, aquí lo tenéis, chavales. Lo que sí está claro, lo que sí está muy claro, de que realmente esto no es un holograma o no es un dron. Porque es que es demasiado grande para que sea un dron. Y holograma, pues, yo creo que tampoco. Porque no se puede ver en ningún lado, ninguna fuente que lo emita sobre el cielo, ¿no? Aquí se puede ver lo que sería, pues, el movimiento. Y desaparece al instante. Me pregunto si realmente han cambiado lo que sería la cámara. Porque lo han visto y dicho, uy, vamos a quitar lo que sería el ángulo. Y han puesto esta foto. O simplemente fue coincidencia de que esto apareciese de repente. Bueno, chavales, ahí lo dejamos, por supuesto. Este vídeo es muy corto, pero bueno, no queda más para explicar. Pregunta, por supuesto, ¿qué os parece a vosotros? ¿Es un ovni? ¿Es una tecnología ultra secreta? ¿Es un glitch en la cámara? Yo no creo que sea un glitch en la cámara, por supuesto. Esto está más que claro de que esto, algo ahí se estaba moviendo. Y, por supuesto, no sabemos qué es. No sabemos realmente si es un ovni, si es una tecnología secreta. O si es, pues, no sé, un ente, un ente, no sé, un ente de otro mundo, de otro mundo paralelo. No sé, ¿qué pensáis vosotros? Me gustaría saber vuestra opinión al respecto, por supuesto. Y nos veremos en los próximos programas de AtheMind. Hasta pronto.